... Nos colamos en el estudio de Luis del Toro... ...al ritmo de Cuestión de Suerte, de Natalia Lacunza... ...Luis ha mezclado canciones de infinidad de artistas... ...es uno de los ingenieros de sonido, que más sabe de Dolby Atmos... ...en unos minutos, nos da unas breves nociones... ...de cómo funciona este sistema de sonido volumétrico... ...que ha cambiado la forma de producir música. Había un tema, en un disco que hice que tenía lluvia... ...y yo siempre decía, me encantaría alguna vez poner la lluvia en el techo... ...y tener la sensación de verdad que me cae la lluvia... ...y una vez lo pude hacer... ...y entonces el Dolby Atmos abre ese tipo de cosas... ...de poder poner sonidos en sitios que te los imaginabas antes... ...pero ahora ya por fin lo puedes hacer. Puede parecer más tecnológica pero es todo lo contrario... ...te acerca más a los timbres naturales de los instrumentos... ...a los detalles de la interpretación y al final es una escucha más emocional. Cada vez más presente en el cine, los videojuegos y los sistemas de audio domésticos... ...el verdadero boom de este sonido inmersivo... ...ha sido cuando ha llegado a las plataformas de música en streaming... ...democratizando aún más la experiencia. Bueno, yo le llamo un cubo de Atmos o un espacio... ...es un cubo donde tú colocas objetos, que son pequeñas bolitas... ...entonces tú lo colocas aquí, aquí, aquí y aquí... ...y después, ¿cómo se reproduce? Es otra cosa... ...si tú tienes unos auriculares... ...pues a través de un algoritmo binaural... ...se ubica también... ...y entonces, ¿qué va a ser el Dolby Atmos? ...que va reubicando en función del setup de altavoces... ...es decir, en función de la configuración con la que tú escuchas. La versión sinfónica del musical Malinche... ...obra del músico y compositor Nacho Cano... ...ha sido grabada usando este sistema de Dolby... ...su ingeniero ha sido Miquel Fernández... ...juntos, han reunido los medios en una sala de cine... ...equipada con Atmos, para sentir la experiencia sonora... ...tal cual se ha grabado en el legendario estudio Abbey Road. Esos instrumentos reflejan en las paredes... ...en el espacio donde están sonando... ...y nosotros cuando lo escuchamos ahí, captamos todo eso. En los sistemas inmersivos como Dolby Atmos... ...recoges también ese posicionamiento en el espacio del instrumento. Date cuenta que estamos hablando de muchos músicos... ...interpretando en distintos instrumentos tu música... ...y lo que hace este sistema es que tú puedas tener al público... ...metido dentro de la grabación de la orquesta... ...y lo mismo que están viendo, además le das la escucha. Malinche, actualmente en cartel, cuenta el nacimiento del mestizaje... ...durante la conquista de América... ...una obra que Nacho Cano ha imaginado y diseñado... ...como una experiencia envolvente. Ya lo intenté, que tuviéramos la tecnología Dolby Atmos... ...para representar el musical Malinche... ...lo hacemos con un sonido inmersivo... ...que es lo más parecido... ...porque tenemos emisión desde arriba, desde los lados... ...desde abajo, desde delante... ...no es exactamente esa tecnología, pero es lo más parecido. Con los matices que tiene de dinámica y de tímbrica la orquesta... ...yo me propuse que fuera lo más fiel... ...lo más nítido posible... ...lo más realista posible. Hay que captar no sólo el instrumento, como decía... ...sino también la sensación que produce el estar en ese sitio. Se mueven... ...el sonido se va moviendo a tu alrededor... ...como cuando estás en la calle, vas caminando... ...y pasa un coche... ...o pasa una persona hablando. Para Luis del Toro, mezclar en Dolby Atmos... ...es algo así como geolocalizar el sonido a nuestro alrededor... ...creando una nueva narrativa sonora. Cuando tú lo mezclas en Dolby Atmos... ...ese sentimiento le da un nuevo sentido a la canción... ...es una nueva manera de expresión. El que no lo ha escuchado... ...dice, bueno, pues es una tecnología más... ...de las que salen constantemente, ¿no?... ...pero el que lo escucha, dice... ...es que esto no lo había escuchado yo nunca. En el afán de reproducir de forma más fiel... ...los instrumentos y efectos sonoros... ...el salto que se da, en calidad y matices... ...está a la altura de lo que en su día supuso... ...el cambio del mono al estéreo. El estéreo, en muchos casos, no deja ensanchar más el espacio... ...porque no es una cuestión de lo que está pasando ahí... ...sino lo que está pasando alrededor tuyo. El estéreo realmente también es un formato... ...que yo creo que también va a convivir muchos años... ...con el Atmos, porque es un formato muy natural... ...y además tiene que ver con nosotros... ...cómo escuchamos las cosas... ...con una oreja izquierda y con una oreja derecha. A lo mejor tengo, digamos que una sensibilidad... ...más especial hacia el sonido... ...porque es lo que he hecho toda mi vida... ...y por eso recibo esta tecnología con mucha alegría... ...porque me da la posibilidad de llevar la creación... ...a otro nivel para el que la va a escuchar. La revolución es tan grande para la industria de la música... ...que ahora toca tirar del baúl de los recuerdos... ...y ver qué canciones vuelven a mezclarse de forma espacial... ...tecnologías con la virtud de teletransportarnos... ...a un estado musical y sonoro único. ¡Gracias! 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 ...